Estamos en Manos Decotortas y miren lo que es, hoy estamos femeninas, estamos con Flor Menescalde, ¿cómo estás? Muy bien Pau, un gusto nuevamente estar con vos, en esta oportunidad vamos a ir trabajando con Buttercream Pastelar, un producto que se está imponiendo mucho en el mercado, la verdad, que es muy sencillo de trabajar y bueno, tres opciones como para decorar rápidamente una torta con un lindo estilo. Y arrancamos, ¿no? Arrancamos. Tengo una torta acá que está cortada en tres capas, ¿sí? Para hacer dos cortes de relleno y voy a estar haciendo una cubierta de Buttercream, para eso necesito un disco al cual voy a sellar el plato para poder girar sin que se esté moviendo. Voy a volver a colocar un puntito de Buttercream para darle firmeza a la primer capa. Y si bien hay muchas maneras de cubrir tortas, a mí me gusta trabajarlo al mismo tiempo que la voy rellenando ya cubriendo también la pared del bizcocho porque de esa manera voy dándole golpes de frío entre capa y capa y me aseguro de que la torta no se abombe, de poder humedecerla bien. Y la realidad es que la estética final del lateral queda mucho más prolija y la torta mucho más sabrosa porque se la puede humedecer mucho y rellenar mucho más por esta contención que tiene alrededor. Luego de darle un golpecito de frío, este reborde me sirve de contención tanto del almíbar como del relleno que voy a colocar. Voy a rellenar con Buttercream pastelar de chocolate. Una vez realizado este paso, directamente voy a montar la capa siguiente y voy a volver a repetir la operación hasta completar toda la torta. Con el baño de espejo simplemente lo que voy a hacer es hacer un poco más rápido. Lo que vamos a hacer es gotear todo el borde naturalmente solito por su propio peso va a empezar a caer y va a darle la verdad que mucho brillo al trabajo y además que tiene un sabor muy rico y va a realzar todo el sabor de la torta. Después simplemente con un poco de praliné complementé la decoración de los bordes y algunas micro galletas de chocolate. Unas flores naturales y en simples pasos obtienen una torta decorada. Bueno, lo primero que voy a hacer ahora es un crisantemo. Para eso voy a utilizar un clavo para flores, un papel manteca que el lado acerado va a quedar para arriba. Es importante que lo aplasten bien para que la flor quiera bien adherida. Y tengo una boquilla con forma de U, una 79, una 81, cualquiera que tenga este dibujito va a funcionar bien. Lo que voy a hacer es descargar el material desde afuera. De esta forma se realizan los pétalos y se dejan secar. Luego se completan con un centro. Para hacer una rosa voy a utilizar un pico 104, una boquilla 104, que es la boquilla para pétalos. Voy a volver a repetir la misma operación. Pego mi trocito de papel manteca, lo afirmo bien. Voy a realizar un centro. Van a hacer un conito y van a volver a realizar la misma operación para darle mayor altura a la flor. Estoy trabajando con buttercream y bastante cantidad de azúcar. Bueno, ya tengo todas las flores que trabajé distribuidas. Siempre es mejor ubicar las grandes, luego las pequeñas y todos los espacios completarlos con hojas. Fíjense que yo en la manga tengo dos o tres tonos de verde mal mezclados. Eso cuando haga las hojitas me va a dar distintas tonalidades de verde. Y la verdad que queda muy lindo. Que no sean uniformes, que tengan distintos tonos. Voy a trabajar en plano para que podamos ver bien la trama que está realizada en la torta. Y lo que hice primeramente abajo fue trabajar con un pico rizado para que por debajo de los volados no se vea ninguna imperfección. Luego con un pico 104 voy a trabajar los tramos de los voladitos con la parte gruesa hacia adentro. Y de forma ascendente, desde abajo hacia arriba. De esa manera un volado va a ir tapando la unión del anterior. Una vez realizado todo ese proceso vamos a volver a realizar la misma trama que realizamos abajo. para cubrir todas las uniones de los volados y tratar de simular como los plisados del vestidito de una princesa.